¡Hombre! ¿Qué pasa, Barbacho? ¿Qué pasa? ¡Qué guapo! Mira, Buenafuente, yo que llevo aquí mucho tiempo faltándole a los invitados, con mis hachacitos y mi tal, tengo que decir que a este... ¿Os habéis pasado con sete? Yo a este hombre no le he hecho nada. Claro, claro, que cada uno aguante su vela. Esto ha sido una historia de Buenafuente y entonces quería hacer un poquito de desagrave y decirle que la temporada del año que viene le vaya muy bien, porque viniendo aquí esta noche ha demostrado que tiene muy buen humor este caballero y nos ha dado una lección a todos nosotros juntos. Sí, señor, sí, señor, estoy de acuerdo. Totalmente, totalmente. Y además... Totalmente. Por eso le quería ofrecer un ramo, que siempre es una cosa que... Los besos de la azafata me los voy a saltar, si no te importa, ¿no? De buen rollito. Y también tengo que decir que, bueno, he traído unas botellitas de cava, porque a mí es una cosa que me gusta mucho esto de cuando al final se gana, porque hay que reconocer que el público que ha venido a este programa y el público de sus casas se ha reído mucho con todo lo que hemos hecho de sete y como desagravio, aprovechando que tenemos aquí el público, este público en representación de toda la gente que se ha reído, pues... Pues yo creo que podemos celebrar... Espera, pero no manchas a la gente, hombre. No puedes manchar a la gente. Yo no he dicho nada. Yo digo que nosotros vamos a hacer como si hubiéramos ganado. Ya. Sí, 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 sí. Y aquí cada uno, pues, que se las apañe. Vale, vale. En este momento está todo el mundo diciendo, el cabrón está detrás ahí en flores, se puede ya quedar en su casa, pero bueno, muy bien. No, yo quiero brindar con sete de botella a botella, ¿eh? Bueno, pues vamos a hacerlo, claro que sí. Y efectivamente una para sete. ¿Quieres una? ¿Quieres hacer un poco de...? ¿Está de mala suerte esto? ¿Quieres más práctica, eh? No, no, me da igual la mala suerte. Yo creo que no sé si me acordaré de abrirlas. Un día las abría, hace tiempo que no abro. Cuidado, ¿eh? Venga. Sin abusar, ¿eh? No, ya desviaré, tranquilo. Venga, venga, abrirlas, abrirlas, sí. Venga. Hostia, esto es un taponazo, ¿eh? Vamos ahí. Bueno, oye, si no podéis letársela a un hombre, ¿eh? A lojo. Anda, que vaya dos lenazas que os habéis soltado. A ver. Esto está muy fuerte. A ver, a ver. A ver, a ver. No, no, perdona por lo de lenazas. Hostia, nene, esto no se puede. Ah, me he hecho... Hostia, entrento y la resaca de la noche, nene, no voy a... A ver. Ya, pues sí que está la cosa de... Espera. A ver, un hombre fuerte. A ver, alguien que pueda. ¿Quién es fuerte? Me he animado yo, ¿eh? Sí, pero esto, esto, a ver, dame. A ver. Igual la de Buenafuente ya está más floja, ¿eh? A ver, está Isete sudando todo lo que ha sudado. Venga. Ahí. Venga, un concurso. A ver. Mira. ¡Oh! Se ha roto. Se ha roto. A ver. Venga aquí. Espera, Buenafuente. Vamos a probar con... Bueno, amigos, os vamos a enseñar cómo se abre una botella de cava, ¿eh? Comenzáis unos alicates. Y bueno, es que esto... Es que también vaya a quedar, ¿eh? Estos setes, porque nos pasamos de listos. Bueno, tú coges con los alicates del siete. Mi tío. Oye, al ojo, nene. Esto en el mundial, en el mundial, ya te lo dan. ¡Me cago en la virgen, venga! Esto en el mundial ya te lo dan abierto y aquí se demuestra, efectivamente, que otra vez tampoco sabemos parviar esto. Bueno... No, 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 te voy a decir una cosa. Si eres del Partido Popular, puedes abrir el capa. Así, ¿eh? No, 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 no. Te voy a decir una cosa. Mira, mira, esto me lo voy a guardar y aunque sete seque, me dicen, no, la competición es importante, pero relativamente. El día que sete ganes una carrera potente de estas guapas... Pues compra catorce y hay catorce carreras el año que viene. ¡Vamos! ¡Sí, señor! Yo me comprometo... Sí. Me comprometo a tenerlo preparado. El día que sete gane, lo celebramos todos aquí. Creo que va a... Sí, va a tocar a los dos vientos. Y será nuestra manera de desagabriarnos definitivamente. Hacemos una fiesta, sí, señor. Hacemos una fiesta, que vengan las chicas. ¡Sete, muchísimas gracias, amigo! Gracias por venir. Hasta siempre. ¡Sete y bienvenido! Esto me lo quedo yo. Ojalá las pueda haber. Y tiene razón, nos ha dado una lección. Ojalá, mira, ojalá... ¿Ojalá? ¡Ojalá que llueva! De ERA, muchos de los personajes que están en el mundo de la información, a los que recurrimos con nuestras bromas, porque no ganamos la vida con esto, ojalá tuvieran el empaque que tiene sete. Dímelo a mí que hago mozapi, ni tenga toda la profesión detrás apuntándome con una jopeta. Pero bueno, ¿eh? No, no, de buen relleta. Bueno, para que sepas. Bueno, hay un grupo que es muy potente. Ha venido al programa, yo creo que una de las bandas líderes actualmente. Sí. Y vamos a darle paso. Vamos a poner buena música, con un nombre curioso, Franz Feldina. Un rey astro húngaro. Sí, venga, Franz Feldina, adelante. Bienvenidos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!